Llevo una luna de plata Hay mil noches que huelen a incendio El furor de la llama, la lluvia y las ganas por dentro Hoy te traigo el calor de esta orilla y las llaves del mar Viviremos el momento que la vida es una vez Quiero amarte cerca y lejos otra vez A un milímetro de ti Solo un paso de mis pies A un milímetro rozándolos Ahora sé que tú lo sabes y yo que lo sabes tú Que la vida solo es una Llevo la palabra en la boca y la piel malherida de un beso El veneno prohibido en mis labios, los brazos abiertos Hoy se entiende un camino de luces en la oscuridad Viviremos el momento que la vida es una vez Yo quiero amarte cerca y lejos otra vez A un milímetro de ti Solo un paso de mis pies A un milímetro rozándolos Ahora sé que tú lo sabes y yo que lo sabes tú Que la vida solo es una A un milímetro de ti Solo un paso de mis pies A un milímetro rozándolos Que la vida solo es una Que la vida solo es una A un milímetro de ti Solo un paso de mis pies A un milímetro rozándolos A un milímetro de ti